¿Qué es el Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional? La CONAT y muchas otras organizaciones sociales campesinas que estamos preparando la huelga para el día de mañana 21 de diciembre y el 22 de diciembre respectivamente. Estas organizaciones han hecho lo posible de dialogar con el gobierno a través del Ministerio del Trabajo para tratar estos puntos que es un reclamo histórico inclusive algunas de ellas pero fue imposible avanzar porque los representantes del gobierno que son los viceministros del Trabajo, viceministros de Obras Públicas, viceministros de Hacienda y otras autoridades de otros ministerios quienes acudieron al llamado a la convocatoria del Ministerio del Trabajo. No pudimos llegar a un acuerdo porque estas personas que vinieron en representación del gobierno no tenían poder de decisión entonces se confirma la huelga nacional, la huelga general nacional para el día 21 y 22 de diciembre. Los reclamos que venimos haciendo en primer lugar es la violación de los derechos sindicales, la violación de la libertad sindical en forma específica que se está cometiendo en forma sistemática en la República del Paraguay particularmente por este gobierno, razón por la cual ya hace cerca de ocho meses con la visita de gente, miembros de la OIT se ha presentado una serie de reclamos y denuncias a la OIT por estas violaciones sistemáticas en donde la Unión Nacional de Educadores también hizo lo propio porque actualmente le han rescindido todas las licencias que tenían los compañeros dirigentes que son licencias sindicales con rubros del Estado que utilizamos precisamente para el trabajo sindical hoy total y absolutamente suspendida. Luego suspendieron las jornadas sindicales que hemos recuperado en alguna medida en un 50% y hoy tenemos desgraciada o graciosamente la recuperación de una denuncia, de una demanda que hemos sido objeto por la huelga de 48 horas llevada el año pasado en agosto. Después de un año y un mes, el Ministerio de Educación y Cultura y la Procuraduría General de la Nación han pedido la calificación de la huelga en donde un juez en lo laboral alegremente declaró la huelga ilegal. En general, nosotros recurrimos a una apelación en la Cámara de Apelaciones que nos ha dado en estos días la razón y nos ha, o sea que ha declarado nula todo el procedimiento anterior por defecto de fondo y de forma. Y estas son algunas de las situaciones que en la educación estamos siendo objeto por parte de este gobierno una persecución sistemática de la libertad sindical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!